Grabando con ritos originales de lo calientito Esto se titula Soy de Coliacán, Grupo Coronado Vámonos, puros son fes, dice Soy muy sereno, también tranquilo Buen amigo a quien Julián gana me doy Desde muy morro, empezaba yo Siempre al frente tengo el mando Coordinando el trabajo La mano les doy, cuentan conmigo Mis amigos y compadres Buen equipo me tocó Muy corta mi edad, me tocó pasar Varias cosas he vivido Nadie me viene a contar Dejo por mi yo Bien cortito estoy Hay inteligencia, mi cerebro me tocó A la pura hablar Nos voy a llenar Mucho maldito está que traiciona la amistad Mi compadre a cien Nunca se reafó Hay historias de las buenas Que en la sierra coronó Después de chambear Hay que disfrutar Grupo Coronado en vivo La amanecida vendrá Pa' roto en pasar Por el boulevard Nacitando en el rancho O también en la ciudad Nos gusta pasear También turistear Con las motos y los races Con rumbo para más atrás Sobre el buleapá Quiero mencionar Sangresina no ensenar Que merezco el cajá Siempre un desastre En pantalla y una mujer Con cueritas preferidas Para pasarla muy bien Con bonitas preferidas Para pasarla muy bien